Juliáncito Guali García y los Balis Con esta cumbia lloro con tu amor Esa morena me abandonó, por eso lloro con su amor Esa chiquilla me abandonó, ha desgraciado mi corazón Esa morena me abandonó, por eso lloro con su amor Esa chiquilla me abandonó, ha desgraciado mi corazón Rosario Sanabria Lazo, en Estados Unidos, California Música Esa morena me abandonó, por eso lloro con su amor Esa chiquilla me abandonó, ha desgraciado mi corazón Esa morena me abandonó, por eso lloro con su amor Esa chiquilla me abandonó, ha desgraciado mi corazón Música Música Música